Gracias, Presidenta. Mis reservas tienen que ver con cuatro temas fundamentales. Uno con seguridad pública en lo referente a dotar de recursos para el Fortaseg. Otra más para que Pueblos Mágicos pueda tener también un recurso de 600 millones de pesos. Una más que tiene que ver con regresar nuevamente el programa de estancias infantiles tan necesario en este momento. Y la última y por la cual voy a permitirme comenzar, la del Ingreso Básico Universal Rosa. En México hay más de 16 millones de madres trabajadoras que representan el 73 por ciento de la población femenina económicamente activa en el país. Esto según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2018. Más de 4.3 millones de ellas son jefas de familia. Esto de acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo. El 42.4 por ciento de las mujeres en México vive en situación de pobreza, según datos del Coneval. 3.2 millones de trabajadoras perdieron sus puestos de trabajo en tan solo un periodo de seis meses. El día de hoy vengo como legisladora, pero también como madre trabajadora, hablar en representación de las más de 8 millones de madres trabajadoras cuyos hijos e hijas cursan educación básica y que lamentablemente han tenido que renunciar a sus empleos, que las han renunciado o bien que están a punto de perder su trabajo y que hoy, en este momento, están en casa dando acompañamiento escolar a sus hijos e hijas. En este contexto de la nueva normalidad, donde no hay para cuándo las escuelas puedan nuevamente abrir sus puertas. Es muy lamentable que la agenda de género, la de igualdad, la de las mujeres, solo está en el discurso de este gobierno. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual México forma parte, señala que solo el 45 por ciento de las mujeres mexicanas en edad de trabajar están empleadas, lo que ubica a nuestro país con la vergonzosa tercera peor tasa de empleo femenino. A lo anterior debemos añadir que el empleo femenino en gran medida se trata de trabajos informales, que, como sabemos, se caracterizan por la nula protección social. Esta situación se agrava cuando las familias tienen hijos, pues finalmente en la economía del cuidado, quien lleva la mayor parte de la carga somos las mujeres. Y como lo estamos viendo hoy frente a la pandemia, son quienes deciden o quienes tienen que salirse de trabajar para atender a sus hijos e hijas, a los enfermos, a los adultos mayores o bien a las personas con discapacidad. ¿De qué sirve que presumamos que esta es la legislatura de la paridad si de nada sirve? Si las mujeres no podemos representar a nuestro propio género con altura, con decisión y con compromiso. Si los hombres siguen prestando oídos sordos a la situación que atraviesa más de la mitad de la población. No podemos legislar pensando en que como nosotros tenemos esa situación resuelta, este problema que hoy enfrentan las madres trabajadoras que están en casa, no es o no debe ser una prioridad para el Estado mexicano. Señoras y señores legisladores, ¿sabían que el hecho de tener un empleo representa para las mujeres una oportunidad de salir de círculos de violencia? Muchas mujeres no se atreven a denunciar la violencia porque no cuentan con una opción de subsistencia fuera del hogar, como por ejemplo el contar con una vivienda propia. ¿En verdad están comprometidos con las mujeres o sólo se comprometen cuando están en campaña? Porque si su compromiso es real, hoy vengo a invitarlos e invitarlas a que se sumen y voten a favor de la incorporación de un artículo transitorio. El décimo noveno para que la Secretaría del Bienestar cree un fondo de 86 mil millones de pesos para otorgar un ingreso básico universal a todas las madres trabajadoras en el país con hijos en educación básica escolar, por supuesto con reglas de operación bien claras, considerando que el apoyo mensual sea por 3 mil 200 pesos y hasta un periodo máximo de tres meses. Es hoy, este es el momento, diputados y diputadas, en el que podemos hacer cambios positivos al presupuesto y en apoyo a las mujeres. No les demos la espalda, apoyemos esta propuesta o bien aténganse a las consecuencias en el 2021, porque las mujeres también votamos y las mujeres no estamos solamente para movilizar, para hacer mítines, para ir a votar, estamos las mujeres para ser representadas con dignidad. Es hoy, diputados y diputadas, muchas gracias.